Música Recuerda usted, haga un poco de memoria, a que usted jugaba, o quizá no jugaba, a aquello de A, E, I, O, U, y los niños decían, el burro sabe más que tú. Se ilustraba entonces con las cinco vocales ese primer saber, las primeras letras, las letras de colores, que hubo un libro para el segundo año de primaria, años atrás, que así se llamaba, Letras de Colores, como el primer libro que tuve ya así en el colegio, que se llamaba Mi Nuevo Amigo, y la autora era la profesora Carmen G. Basurto. Pero entonces se llevaban a la escuela, y lo llevaban a la escuela de la mano, sus padres, quería uno a sus maestros, respetaba uno a sus maestros, y socialmente los maestros eran muy bien vistos, tenían una voz, una formación, una inclinación, una vocación por hacer bien en la comunidad en la que desarrollaban, en la que trabajaban. Instaurar buenos hábitos, el del ahorro, el de la limpieza, el del cumplimiento, el del aseo, la higiene escolar era muy importante, el cumplimiento de las tareas, las comisiones de vigilancia dentro de los propios niños, y quien lo organizaba todo, la batuta la tenía el profesor, la profesora. Y entonces se quería muchísimo al maestro. Se sentía uno muy cerca, y el profesor se esmeraba en consultar, está bien aprendido este conocimiento, se ha entendido perfectamente bien lo que he querido decir en las operaciones de mecanizaciones, que eran unas sumas y restas, operaciones aritméticas, o las reglas para la ortografía, la M y la N antes de B, etc., el uso adecuado de los signos de puntuación, la lectura en silencio y la lectura en voz alta. Se cuidaba mucho y se mantenía una gran disciplina casi con solo la vista del profesor. El profesor es un sujeto de cambio en su comunidad, lleva la nueva luz, lleva la buena nueva del saber, lleva la luz que hace que despertar inteligencias, entrega el saber a sus semejantes, los coloca en la posición de ser apetitosos, de ser ávidos, de tener ganas de saber. Y los pensadores más refinados de nuestra cultura y de que tenemos memoria, en las grandes culturas, aún las desaparecidas, queda el seguimiento importantísimo de la educación. ¿Quién la hace? El maestro. ¿Quién la proporcionan? Los padres. Los padres educan. Hijo, pórtate bien. Hijo, sé muy serio. Hijo, no mientas. Hijo, sé puntual. Hijo, sé trabajador. Hijo, sé muy respetuoso. Hijo, cuida a tus hermanos. Hijo, cuida a tus mayores. Hijo, esa educación empieza en la casa. Son los grandes maestros, los padres. A ellos corresponde la formación de los niños. Ya la académica, ya el pulir, ya el querer indagar sobre las grandes cuestiones fundamentales de nuestro tiempo y de todos los tiempos, es del maestro. Pero el maestro tiene esa autoridad justamente por su saber vasto, amplio, y que está dispuesto a compartirlo. Tratando al niño de, niño, no es ni gordito, ni es chaparrito, ni es panzoncito, ni es jorobadito, nada de apodos, ni nada de hacer referencia a las deficiencias físicas del alumno. Es un niño. Entonces, la carrera de profesor se ha visto y era la carrera trascendente, la que puede modelar, la que puede moldear, la que puede decidir y hacer una nueva conciencia nacional. Esa es la razón de las reformas educativas, poner al día a estos pequeños que mañana serán los ciudadanos. Una reforma educativa debe extenderse 25 o 30 años para dar sus verdaderos y grandes frutos. Una generación ha de comprobar su eficacia, su bondad. Es actor principalísimo, esencial, fundamental para ello, el maestro. Un maestro al que la sociedad debe volver a querer. Y el maestro debe decir, yo quiero a la sociedad y tengo la vocación, la inclinación, el gusto. Yo nací para enseñar y gozo y me realizo cuando enseño, cuando soy maestro. Y entonces uno evoca a sus grandes maestros como Jesús Sotelo Inclán, como Rique Carmona Rivera, como Gilberto Bosque Saldívar, que han hecho época, Alfonso Sierra Partida, Lucio López Ibiarte, Ramón G. Bonfil. Y así, maestros, en verdad, que hasta los desorejaban en tiempos de hace un siglo, que no querían muchos sectores, imagínese usted, cómo lo vemos a la perspectiva de un siglo, desorejaban a los maestros sectores reaccionarios que no querían la educación. Algo que preocupó desde siempre al presidente Juárez fue la educación. Esencialmente, educar, la educación es el gran motor de la transformación. Honremos, pues, a los maestros. Hace pocos fue su día, el día 15 de mayo. Antes llevaba un regalo, nomás, vamos a hacer un ahorro para llevarle algo a la maestra, un perfume, una loción, en fin, un regalito, un cuadrito que se veía por ahí, un paisaje. Existía gran cariño, gran afecto entre educado, educando y educador, entre el profesor y el alumno, el preceptor y su discípulo. Es, pues, la educación lo esencial de nuestra vida. Cada día, querramos o no, nos educamos y nos formamos. Celebremos el Día del Maestro así, con afecto hacia los buenos maestros, a todos los maestros. Soy Miguel Reyes Razo, su servidor. Bien, regresamos. Muchas gracias a Miguel Reyes Razo por su colaboración, como siempre ocurre en este espacio. Y yo les quisiera preguntar, diputados, entre las finalidades que tiene haber construido, haber hecho esta ley general de desaparición forzada, existe que se prevengan las desapariciones forzadas. Pero yo insisto, hacer una ley para prevenir lo que ya de suyo está en contra de cualquier ley, ¿no es un poco redundante? ¿Cómo fue la elaboración de esta ley? ¿Cómo fueron las negociaciones? ¿Cómo se participó en las comisiones? ¿Con qué herramientas de discurso se llegó a lo que se llegó? Debemos de partir de la regulación actual de este tipo de delitos. Está regulado actualmente en el Código Penal Federal, pero realmente es insuficiente esa regulación. Está regulado en tres o cuatro artículos, que es el 215, del 215A al 215D del Código Penal Federal. Se regula la desaparición forzada de personas, sin embargo, pues está muy lejos de atender la realidad que vivimos en estos temas, inclusive con algunas penas que son hasta irrisorias. y que si queremos realmente legislar adecuadamente y que haya un marco jurídico que atienda verdaderamente esta realidad, pues claro que lo primero que tenemos que hacer es una reforma constitucional para dotar al Congreso de la Unión de la facultad exclusiva de poder emitir una ley y legislar en esta materia. Ahora, una ley completa, no unos artículos en el Código Penal Federal, pues evidentemente abarcaría varios aspectos que están fuera actualmente de la regulación del Código. O sea, si lo entiendo bien, diputado, se trataba de sacar los delitos, digamos, del orden penal y ponerlos en el Código Penal, pero de ahí extraer lo que, siendo un delito, es también una violación de derechos humanos y llevarlo a la consideración de que es una ley que previene, evita y sanciona crímenes que podrían considerarse o de Estado o de lesa humanidad. ¿Es así? Sí, esa es la intención, ¿no? Que se pudiera compendiar, por así decirlo, en esa ley, todas estas figuras y sobre todo porque tenemos la Convención Internacional para la Defensa de las Personas o para efectos de defender a las personas contra las desapariciones forzadas y esa Convención Internacional, pues establece un sinnúmero de figuras y de aspectos que no están contenidos en nuestro marco jurídico. Por eso, entonces, se considera que hay que generar una ley en donde se integren aspectos que están en esa Convención, Convención que firmó nuestro país, que ya es vigente, esa normatividad también y que debemos de adecuarnos a ello. Entonces, yo te pondría algunos ejemplos, Rafa. Por ejemplo, el tema de las penas, pues está muy claro ahí en esa Convención cómo habría que regular la cuestión de las penas, la propia prescripción de este delito de desaparición forzada de personas. En fin, por ejemplo, las agravantes cuando se desaparezcan a personas que son vulnerables, por ejemplo, menos de edad, personas discapacitadas, en fin. O sea, hay una serie de elementos en la Convención Internacional que debemos de retomar y que están muy ad hoc también a nuestra realidad para que podamos generar un instrumento legislativo que realmente atienda y regule adecuadamente la realidad que se vive en el país. Ahora, ¿cuántos artículos tiene esta ley? ¿Cuánto tiempo se tardó en elaborarse? ¿Cuándo entra en vigor? Rafa, tu pregunta también centra en la idea de qué se ha hecho, cómo surge también la idea de legislar en este tema. Creo que si el asunto, esta atrocidad que sucedió en Ayotzinapa hubiera sucedido en el 2012, debía haber sido tema de agenda legislativa de todos los grupos parlamentarios. Y, evidentemente, que este delito ha estado dándose de manera constante, a partir de septiembre, 26 y 27 de septiembre del año pasado, pues para muchos legisladores fue un tema de mucho interés, de mucha preocupación. Y pues empezamos ahí, algunos legisladores presentando unas iniciativas. En lo personal, puedo decir que hemos organizado dos foros, donde hemos recogido también las experiencias y las opiniones de muchos expertos, pero además de familiares, de desaparecidos. Esto, sin duda, nos ha llevado a este momento que estamos viviendo, en que el Senado está por hacernos llegar ya la minuta, que mañana seguramente estaremos votando esa iniciativa, y que necesariamente tuvo que suceder lo de Ayotzinapa, para que nos pusiéramos a reflexionar y analizar que esta era una necesidad urgente. Yo creo que, nos vamos yo a lo personal, pues que mañana cerramos el periodo, el último periodo, el último tercer, del último año de esa legislatura, por muchas leyes que se puedan aprobar aquí en el Congreso, que sea este, la Cámara de Diputados del Orígeno, el Senado, y que se puedan aprobar, mientras no haya voluntad política, y no haya también compromiso por parte de quienes gobiernan los vivientes en los tres niveles, este delito se va a seguir dando. Es posible también que después de esta reforma, pues algunos busquen o desistan de seguir cometiendo estos delitos, pero sin duda no es, repito, lo que en la primera intervención, no es un delito que hayamos descubierto nosotros en esa legislatura, porque se ha venido dando siempre y se va a seguir dando. Para abundar, perdón, nada más. Sí, sí, diputado Esquivel. Ciertamente ahorita, en términos del proceso parlamentario, lo primero que se tiene que generar es la reforma constitucional. Entonces, ¿qué es lo que en todo caso votaríamos el día de mañana, si ya está lista, aprobada en comisión la minuta, que seguramente ya llegó del Senado? Bueno, pues primero aprobar esta reforma al artículo 73 constitucional. Una vez que esto se genere, que culmine todo ese proceso del constituyente permanente, pues entonces se podrá expedir la ley, porque en uno de los transitorios de esta minuta se establece que dentro de los 180 días, posteriores a la entrada en vigor de esta reforma constitucional, deberá expedirse la ley, precisamente la que estamos hablando, la ley para este tema. Y además que esté homologada en todos los estados de la República, para que en todas partes estemos hablando de lo mismo. Definitivo, sería una ley única. Como ya hemos legislado aquí, hace unos días aprobamos una reforma constitucional para que se genere una ley única para la justicia penal para adolescentes. Hicimos el código único de procedimientos penales, digo, lo aprobamos también. Entonces, bueno, en esta materia de desaposición forzada de personas, esa es la intención, que sea una ley única que abarque o que rija en toda la República. Bueno, ahora yo veo que quizás haya otra ley necesaria para complementar esta, ya que estamos poniendo la atención sobre asuntos de derechos humanos, que podría ser la ley general contra la tortura, que es también otro tema del cual se ha hablado, y que con mucha frecuencia las dos violaciones van más o menos en paralelo. A veces la tortura es la consecuencia de la desaparición, o se desaparece alguien para torturarlo, para investigar extrajudicialmente, y en algunos casos para una ejecución subrepticia. No digo ejecución extrajudicial, porque judiciales no hay. En este país no hay ejecución judicial. Así es. No hay penas de muerte. Ahora, usted me decía que usted se va satisfecho de su paso por aquí, por esta ley. ¿Usted cree que en esta materia sea un avance suficiente o faltaría algo más? Yo creo que independientemente, te repito, Rafa, independientemente de lo que aquí el Congreso, en esa legislatura, pueda dejar como aporte, nunca va a ser suficiente lo que se haga en una legislatura, en lo que hagamos los 500 diputados que estamos en esta 62 legislatura. Vendrán a 63, vendrán 500 diputados más, y tendrán que ir trabajando en el tema, porque seguramente estos hechos se van a seguir dando. Y, pues, quienes están en esa tarea, o en esa encomienda, o en esa, quienes se han deshumanizado, porque no puede ser de otra manera, ¿no?, que sean tan deshumanizados y que comen ese tipo de atrocidades, pues van a seguir buscando estrategias de cómo seguir, como tú hablabas de 27 mil, que fue una 23 mil, pero una procuraduría al año, pues, de la periodo pasado, decían 27 mil, y aquí se han reconocido... Sí, pues es muy complicado, esa contabilidad, ¿no? Los datos son muy diversos, pero oficialmente manejan 23 mil. El histórico que tenemos reciente de las reformas constitucionales emanadas de esta legislatura ha sido que los estados han realizado la aprobación en su gran mayoría para que así tengamos ya una reforma de carácter constitucional. En esta legislatura hemos sido muy productivos en cuanto a reformas constitucionales, más o menos, casi llegamos a la treintena de reformas constitucionales de gran calado en materia energética, en materia de telecomunicaciones, en materia de competencia, y hoy, al final de la legislatura, el 30 de abril, día último del periodo de sesiones ordinario de esta legislatura es que tuvimos a bien aprobar en Cámara de Diputados esta disposición legal, disposición constitucional para que se dé una ley general en cuanto ve precisamente en materia de desaparición de personas, en materia también de tortura, una ley general que tendrá que emanar de esta propia legislatura y que será vigente para todo el territorio mexicano, y en tanto cuanto se hace esta legislación ordinaria, habrá obviamente la aplicación en cada uno de los estados de lo que es la legislación de carácter estatal. Y se puso un plazo. Una vez que se tenga una fecha de publicación de esta reforma constitucional, son 180 días que tendrá el legislativo, tanto Cámara de Senadores como Diputados, para que precisamente puedan emitir la ley general de desaparición de personas. La ley no es retroactiva, pero sí hay un delito. En este caso, este delito de los muchachos no es el primero. Hay muchos. Pero esto tiene que ver con una política de Estado. Pienso yo que una política de la élite del poder pactada con otros poderes, que en este caso es el imperio más cercano a nosotros es el imperio norteamericano y a los dirigentes de la OTAN. Ellos están llevando a cabo una cosa que se llama la teoría del caos. Esta teoría del caos no se le ha dado la importancia que se merece. Pero esta política del caos ha traído serias consecuencias en el mundo en este momento. Por ejemplo, ¿qué pasa en Irak? ¿Qué pasa en Siria? ¿Qué pasó en Libia? ¿Por qué esa gran cantidad de gente que abandona sus países porque están perseguidos o por trabajo o por lo que sea, cuando eran Estados que no tenían ese problema? Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar a la última fase, al último tramo de este programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!